¡Hola! Soy Tito. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emuletizer. Hoy con Elevator 1 y 2. Vamos a ver el primero de ellos. Unos créditos. Ya no hay más monedas. Vale. Le bajo un pelín el volumen. Pero bueno, creo que se ve bien el fondo. Un clásico. Intentaré llegar abajo una vez por lo menos. Tienes el disparo y el salto. Pero a ver, este es el salto. Vamos por abajo. Y hay que entrar en las puertecicas que no son. Y va, ya me ha dado. Ya me ha matado. Pues sí que empieza bien. Bueno, nivel 24. Hay que llegar abajo del 3. Venga tía. Podríamos darle así. Ahí no le da. Se puede dar ahí a las bombillas esas. Y se apagabatan. ¿Cómo podéis comprar? Vamos por acá. Hay que entrar en estas puertecicas rojas. Para conseguir más puntitas. Vamos por abajo. Disparo a menos. Que me matan. Bajan. 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 Ya estamos nivel 15. Venga. La nuestra. Nos podemos esconder en esas puertecicas también. Cualquiera de ellas. Azul o roja. Para salvar las malas. Pero bueno, no he hecho falta. Bueno, aquí no, porque no aparece la puerta Pero en los niveles de arriba sí También se puede saltar ahí encima Así de los... ¡Pero que me aplastan! Me aplastaron Venga Otra vez, otra vez Otra vez Llevan dos ¿Me han matado? No me lo puedo creer Venga, otro rápido Esta es la buena Si no lo consigo en esta ya pasamos al... Al siguiente juego, al dos Que está... Bueno, ya lo veréis Hay sutiles diferencias Respecto a este Pero aquí en el fondo Es la misma esencia Pero bueno, ya lo veréis No quiero adelantar Esto es lo que quería yo Matar una así Desabulta Para que lo veáis Y también podéis ver... Bueno, en estas puertas no se pueden entrar Pensad que sí Que se podía entrar Pero ya he visto que no ¡Aja! ¿Ves? Velantino Ahora La sigue esa Toma Por seguirme Bueno, guardia Zika Aquí me he quedado antes Está, lo paso Lo esperaré Para que venga el ascensor Tranquilamente Pero bien Uno como antes Ahora Ahora ¡Corre! ¡Bájate! Otra puerta Venga Venga Entra Salgo Cuidado Mira, me aplasta uno Como a mí antes Jajajaja Donde la están las matas Toma Aplastamiento Con la pasadera Voy a arriesgar Esto es bastante baja 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 más esto Sí Métete O esa bala Está cerca Este creo que está ahora Incluso puede que esté hasta online O posiblemente Y para móviles Creo que también está Una versión Que ahora sacan muchos ¡Ah! ¡No! Cuando ya Esta me ha Casi bajado Vamos a bajar por aquí Entonces mejor Ahí casi llego Saltar al otro No Digo, a ver si puedo saltar al otro lado Pero ya veo que no Última vida Sí Baja Aprovecha el ascensor Cuidado Cuidado Uf Que cerca está Y nos vamos Y nos vamos Vamos Mielo Puntes Se van a su cachecilla Y ya pues Así más edificios Y más edificios Y más edificios Y más edificios Y más edificios Son un poco de después Que el otro Y más edificios Aquí lo máximo Nueve monedas También Vamos a ver Y aquí podemos elegir Personaje Vamos a elegir a este Mismamente Y como veis Gráficamente cambia bastante Aunque el concepto Es el mismo Eh, caí ahí Voy por arriba Vale Ya pasó Uy, qué lento va este Punt Vamos por otra puerta Y este es lo bueno Que tiene que hacer esto Que antes no se podía Como habéis visto Hoy yo no he sabido hacerlo Una bambá La bambá Como las tiro ¿Peligro qué? No tengo que ir a esa puerta Corriendo A ver Si viene el ascensor Y abajo Sube Aquí también hay perros Que antes no había Bueno Hemos llegado a tiempo Y haremos lo mismo Intentar llegar abajo Del todo Aquí Aunque aquí no marca el Igual No marca el Opa Que tiene una metralleta Si No marca el piso Como el otro Ahí va Que me salta una Una puerta También Hola ¿Por qué me han matado? No lo entiendo Muy bien ¿Por qué me han matado? Sí Yo quería venir aquí Vale Bomba Bomba Vamos con re Poligro Vamos a bajar Otra vez Pero voy a coger eso Que es un punto Y aquí lo bueno Que ese tiene Barra de vida O sea Aunque una vez No significa Tu muerte Pero si Pero si Puede morir Aplastado Significa que Hay que ir tarde ahí El perrito Pobrecito Lo hemos tenido Que matar Hola Y encima salgo Justo cuando estaba ¿Qué pasó? Hola Bueno Sigamos bajando Buena vida Algo Algo Baja Baja Y esto también Lo podemos saltar Así Pero bueno No nos sirve de mucho Porque tenemos que volver Para el lado Pero a ver Que hay que coger Carrerilla Para saltar Esto Ahí quedamos Por aquí Ahora Vamos Que hay peligro Ahí va Mandao Tira para allá Tira Vale ¿Qué? Tenemos Alvana Baja Otra Salta Si no era Ocensal Mejor el de la izquierda Bueno Que tenemos que ir Para la derecha O sea que Bueno Vamos por aquí Tenemos que esperar Ahí el perrico Ah Casi Entra Ay Me ha andado bien Espera Que se vaya el ascensor Ahora Ey Que no lo pillo bien Ahí Ay es que no se ¡No! ¡No! Continúa Vamos a coger este Para variar No me deja Otra vez No Pues para pasar por ahí Y por aquí No hay otra Ahora Ahora Punta No volvemos Por donde no Vamos a venir Quieto Punta Punta Subimos Dale Voy a coger Carreiro Hola Mandao pero bien No Ahora No Muerto Apastado Otra vez Vamos a coger Eh Pues nos queda La chica Ya me ha llegado al final Creo Hola La furgoneta se ha cargado Al otro Ahí está ¡Complete! Creo que continuará Sí Cambia bastante Los pisos Pero bueno El concepto Como veis El mismo Y bueno La llegada Es mucho más Espectacular Que en Otras partes Ah Digo ¿Por dónde bajo? Por aquí Vamos a pasar por aquí Pues nada Lo vamos a ir dejando Yo creo que Como muestra Vale Este es un poco más fácil Que el otro La verdad Tengo ahí bombas Pero no creo que no las he usado Hola Voy y me tiro Al bobo Venga Corre Entra en la puerta Tira por dónde continúa Ah Por aquí A la derecha ¡Oba! Robotoquines ¿Por qué se puede entrar? No Puedo buscar esto Voy a mirar más para allá Ahora que hay Corre Corre Esto es mucho más arcade Que el otro Por lo que vean Pero bueno Que lo vamos a ir dejando Cuando me maten Que va a ser en breve Voy a ponerme un poco Más Expuesto Pero veo que no me matan No me quitan nada de vida ¿Qué? Ah, vale ¿Por qué? Ah, que me tengo que meter aquí Por dentro de la bien Ya esto de elevator y opción Un poco tiene Pero bueno Un poco la sencilla Si es Pero han cambiado Demasiadas cosas Para mi gusto Esto no había jugado nunca antes Solo al uno Que es un clásico Al dos nunca lo había visto Aquí Lo vamos a dejar Pues Nada más Gracias Por ver el vídeo Espero Os haya gustado Si es así Darle al me gusta También podéis comentar En los comentarios Y suscribiros al canal Si no estáis suscrito Nada más Voy a poner un record Y ahora sale mi queca O avatar A ver Y se despide Me voy a poner más Así que Muñeca Sol Propagar La palabra Desde la tiza Y Bye bye Y hasta otro ratito ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!